a pedro pedro el cruel con mucho cariño mi hermano pedro dice yo a todos los pedro y a todos los mingos la cantidad no hay que más se le ponen a poder jose no no como ver a pedro pero sí conoce son tan comunes que hay aquí otro por un hombre josé de marcha por ejemplo familia hay algo que llama josé luis pero hay un tema que yo me puedo pensar yo soy más experto en la materia yo soy un poquito más pariguayo que los hermanos míos oigan mis hijos como saber cuando una mujer está enamorada de ti o lo que siento por ti es una amistad o sea que señales me dicen a mi que una mujer está enamorada de mi o que es simplemente mi amiga bueno es fácil sí lo primero es que cuando tú le invitas a salir tú tienes que irte a los detalles de nuevo para abajo porque si tú empiezas a dar una relación yo que he tenido una vida una vida un poco de que tú no quieres si no si no si no tú quieras te cuenta si ya está en ti vamos vamos yo que he tenido una vida una vida un poco desorganizada a nivel amoroso una de las cosas que tú te acuerdas a nivel amoroso la estuve una de las cosas que tú te acuerdas cuando uno está enamorada de ti es que te tiene vergüenza lo primero la mirada la mirada sino por vergüenza o sea una mujer cuando tú sientes amistad por ti y amistad y una cosa cuando está enamorada de ti son diferentes porque cuando sientes amistad es más abierta o sea te dice las cosas más claras pero cuando sientes amistad sí pero cuando uno no está enamorado de ti te tiene vergüenza baja la cabeza cuando tú la miras tiene un poco de vergüenza y si una tiguerona y hay cosas no si una tiguerona ese es el punto de no ser que acá quien va a tener tiempo para darse un punto si me interrumpen nunca lo vamos a entender como dice babán si me escucha es un éxito y la pelito y la pelito la tiguerona roberto el problema es que la mujer es tiguerona muy pocas veces se enamora oh y ella no entran en este tema no 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 porque el mujer es el que le gusta su cuarto no claro y tú tienes 3 convenciones con hallazgos tienes que tener un problema ¿tú me entieres? si yo me refiero ya Juan te voy a pasar la palabra a ti yo sé que a ti te te toca es yo me prefiero por ejemplo usted trabaja en una oficina hay una mujer que compañera de trabajo y usted es un compañero de trabajo y apenas se trata como usted sabe si la señal de que ella da son de que usted le interesa o si son de simple amistad ahora yo lo que te puedo decir como enamorarla ay yo sé porque ya lo he hecho te hace borracho al otro día que no es una simple amistad es que ella es quien quiere andar siempre limpiecita se aconte ve si va a trabajar tú te contabela ella metida normal de trabajo pero de que está enamorada de alguien empieza a maquillar el punto tuyo porque tenemos que hablar en base a diferentes puntos porque a quien ha vivido que ha tenido diferente vivencia de vida por ejemplo lo que roberto no encaja en mí porque porque yo no suelo buscar mujeres bebedoras o sea yo no puedo salir con una mujer bebé si la mujer si el entorno de las mujeres que son amigas mía ninguna son bebedoras yo yo pienso con él que tú sabes que la mirada tiene que ver mucho con eso o sea con toda cuenta que tú le cae bien una persona porque si tú por ejemplo te choca de frente con una mujer o algo y tú ves que ella voltea la mirada rápido la cabeza o la mirada ya tú te das cuenta que ya esa mujer no te entiendes que no que tú no le interesa pero si ella se queda fija mirándote o se sonríe o algo ya te ha adoptado una señal de que hay posibilidad quizá como te dice que sea de amigo ok pero hay la posibilidad de que se llegue a algo a veces tú sabes que funciona o sea no que funciona sino que señal a mí me dice cuando una mujer tú puedes caer bien cuando tú así que mira una mujer y de repente ella te estaba mirando desde que tú así que mira una experiencia con una joven pero te dejé la guitarra porque como no cogió tal de hoy en medio de una guitarra para que hiciera un par de canciones porque dice que a él le gusta eso te prometemos que próximamente ya así como vayamos mejorando también vamos a traer la guitarra llegamos gracias a benjamin y flores a la cabeza el mejor real estate que tiene en pensilvania el sabor de mi tía de restaurante y me susie como sea la cabeza en el 143 de la broa street ahora sí yo vine con hambre voy a trabajar para acá porque con él yo me prometí una picadera desde el otro sábado la ve y ahora fue por el tiempo no me dio tiempo pero el medio tiene que decirme con tiempo porque la picadera nosotros no la preparamos de una vez tiene que llamar ahora cuando yo llamé que iba a buscar no ser el mismo ya no es tiempo tenía que decir más temprano así que el próximo viernes aquí está el sabor de mi tía de restaurante si viene una picadera y el negocio de sal y como que se llama el super mar y en la broa también la experiencia que me pasó con un joven claro fue antes de conocer la que tengo ahora señores la joven iba todos los días más conmigo yo trabajaba y duraba de como desde las cinco de la tarde pero tenía una pierna hermosa en cuerpo mira planeta barriga la más y como sabía que la mujer el cuerpo de la mujer a veces es mejor que la enata que la misma cara una mujer que tengo con una mujer que tenga la cara bonita y cuerpo feo oye habían varios tipos enamorados de ella y y ese me daba como señal de que saben eso conmigo no yo tengo amores con fulano frente a frente al negocio mío a verlo a él y usábame como puente a mi madre también cuidado con eso para dar un ching de celo a él como puente a mí no puede ser un tipo de comerciante que tenía su par de pesos y tipo que sabe manejarse y no que era tanto supera muy un tipo presentado la zona también a mí lo que me pasó una vez fue una muchacha que un amigo me dijo de que están el teléfono para yo llamar a la novia mía entonces yo le presté y media me tiró la tibia para atrás y comenzó a hablar a mí me hiciera que esta tibia está enamorada de mí y después se me lanzó la persona la persona que le por ejemplo tiene su pareja verdad ya trabajando ya con nosotros entonces sospechaba de que la tibia hablaba con común y de la compañía el marido sospechaba que la esposa de él hablaba con el supervisor que pasa no sabe cómo cómo él descubrió que él le pidió el número él le pidió el teléfono prestado supervisor y que es realmente lo que se me quedó para llamar a la mujer de él porque estaba en la casa ahí salió el número registrado de la mujer muchacho yo tengo un número que yo tengo algo con una mujer de un tipo que yo conozco y me dice que para meter la mala mujer mía digo ay coño lo cuente yo me invento lo que sea mira una vez una joven estaba separada de su esposo y yo me hizo un coro yo estaba de noche en el tiempo en la escuela pero me hizo un coro bacanísimo y yo vamos para la discoteca de robert matando de robert matando de robert matando bueno oye y la joven se van para de robert matando de robert matando de robert matando de robert yo tenía como 200 pesos a ver que era daba para beber cervezas en tiempo cuando eran como 20 pesos y cogí mi pasora con la tibia para allá y sabe que pasaba ahí que pasaba el tipo del marido estaba allá y ya sabía que estaba allá porque le han dicho plana de un lado está viviendo está así que no no yo no tranquilo porque yo conocí el marido ya yo conocía que el tipo el ex marido ya lo conocía otro lo conocía por suerte claro lo conocía porque ya en la escuela llegan ahí junto y yo sabía que eran esposos y llegué allá frené en la discoteca llegaba a la discoteca que vi el tipo y una vez supo que yo era un conejillo de india que me estaban usando a mí como puente y el tipo fue a la pasora mía y desde que la tipa se apió de la pasora salía en una sola comandia y pensaba que que era el problema lo que había problema para mí y yo no oye la mujer es ese tipo de gran involucrado y feo aquí esta discoteca es que la mayoría de la matanza y de los pleitos